En las instalaciones de la primera comisaría de San Antonio recibieron instrucciones los 14 carabineros que estarán al servicio de la seguridad de la ciudadanía de San Antonio y de las diversas comisarías del litoral central. Alumnos egresados que con orgullo inician sus labores con la mayor disposición. Ellos tienen un proceso de adaptación con personal antiguo que se llama instructor por un tiempo determinado a fin de que los guíen los diferentes procedimientos, que le enseñen en cierto sector territorial donde fueron destinados y obviamente recurra y siga el proceso de aprendizaje que ellos obviamente acaban de terminar en la teoría y ahora lo lleven a la práctica. Los carabineros tendrán un proceso de adaptación y conocimiento del terreno con el propósito de adquirir las bases para ejercer un efectivo despliegue en la zona. Recibirlos para nosotros un gran aporte respecto a nuestra fuerza operativa porque cada carabinero cuenta y en este sentido para nosotros también es un desafío que ellos lleguen y que puedan aprender rápidamente todo el rodaje policial para que obviamente puedan prestar el servicio que espera la comunidad de ellos. Lo importante es que la comunidad esté bastante tranquila, que sepa de que el carabinero está bastante preocupado de la seguridad y está reforzando los servicios con mucha más gente, de tal manera de darle mayor seguridad no solamente a las personas sino que a las personas de la comunidad de San Antonio, en este caso mío puntual de Cartagena, sino también a todos los turistas que llegan sobre este periodo. Reforzamiento del personal de carabineros que iniciarán su labor y entrega a la comunidad, con el propósito de brindarles todo el respaldo a los diversos llamados de emergencia. Trabajar para la gente, estar con la comunidad, poner en práctica lo que nos enseñaron, lo que nos inculcaron nuestros instructores, hacerlo en la calle. El máximo de colaboración para la ciudadanía es lo que ellos necesiten. Nosotros estamos preparados, recién egresados, informados de las últimas leyes, actualizados lo que es el código procesal y todo con la motivación de darle la mejor atención a la comunidad de Cartagena. Cumplir un buen rol como carabinero, el rol preventivo, el rol de comunidad pública, tener una buena cercanía con la gente y desempeñarnos nuestro trabajo, que es lo que sabemos hacer bien. Una nueva generación al servicio de la comunidad, que estarán encargados de la defensa de los derechos y deberes de la ciudadanía.